Desde el momento que me avisaron, desde las 11 de la mañana, 11.45, que no volvió a casa, dije, a este le hicieron algo malo. ¿Por qué? Porque nunca pasó. Y el que le perseguía y el que le maltrataba era este chico. Así que fui directo, fui directo, no porque sabía que todo lo que había sucedido con ella, no sabía nada, pero intuición de madre, fui directo y no me equivoqué. ¿Qué buscas ahora después de todo esto? Justicia, justicia. A mí me quitaron mi vida, mis brazos. No tengo, no puedo hacer nada. Mi hija hizo una por hurto y la otra por violencia. Y bueno, yo decía que ella se merecía una buena baliza y tirarla en un monte. Yo, este y todos los asesinos, cárcel, justicia perpetua para esta gente. Porque esta vez me pasó a mí, a mi hija, pero este sueldo sigue, sigue, va a seguir, va a cazar más chicas. Así que no, esta que sea la última, que sea la última. Por favor, no, no, no más, no más.